Los puntos de salida son desde la comarca de Andina, desde Bolsón, desde Bariloche, desde allí salen movilidades, luego desde Guagüeniceo, Ingeniero Jacobacci, pasando por los diferentes pueblos, Maquichao, Menuco, Tierra Colorada, Balcheta, y sale otra movilidad desde la zona de Catrien, y es la que va a hacer el recorrido por todo el Alto Valle y Valle Medio. Así que bueno, estos son los puntos, digamos, desde los cuales las diferentes comunidades van a partir para llegar hasta la ciudad de Viena. Bueno, ¿se llegaría entonces el jueves? Se llegaría por la madrugada. Bien, y acá el jueves, ¿se tiene preparado algo? ¿Se va a hacer una concentración? ¿Una marcha acá por la ciudad de Viena? Sí, 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 se va a hacer Gigi Pum primero, se va a levantar ahí en la costa del río, no sabría muy bien decirme las calles, porque no conozco. Así que bueno, quienes estén escuchando y se quieran acercar, y Gigi Pum se va a levantar entre las seis y seis y media. Y desde ahí se parte para la legislatura. Es la necesidad de llegar a Viena, es la necesidad de hacernos oír como sociedad en su conjunto, es la necesidad de decir que sí existimos, que sí tenemos voces, que somos partícipes, y que no pueden negar nuestra participación, no pueden hacer proyectos sin consultos, sin tener en cuenta la voz de las comunidades indígenas, la voz de los diferentes espacios organizativos que vienen cuestionando este modelo de vida, que vienen cuestionando este modelo de desarrollo, de supuesto desarrollo económico, y sobre todo hacerles oír a esos legisladores y legisladoras que niegan nuestra existencia, tanto a lo largo y ancho de Río Negro, ¿no? No, acá no vamos a permitir que estos proyectos de muerte, estos proyectos de daño, hacia nuestra existencia misma, hacia nuestra proyección cultural, hacia nuestra proyección identitaria, espiritual.